Te escuchamos, Clau. Bien, Daniela, estoy acá en la oficina del comisario Mario C. Para que nos cuente los hechos policiales, como siempre, como venimos los lunes a ver qué fue lo que pasó el fin de semana. Ahí te pasa. Tendría que llamar como una rueda de prensa los lunes, el comisario, porque la verdad que, ¿no? Más o menos, digo, porque todos los medios vamos los lunes a conocer los hechos. Méndez, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Belián, ¿cómo andas? Digo que vaya, no sé, le doy como idea, implemente una conferencia de prensa los lunes. Y sería lo ideal, me demanda mucho tiempo atender los hechos. Y sí, imagínese, de las 8, ¿de qué hora está atendiendo los medios? Las 8 de la mañana, son las 11, ya pasaron 3 horas atendiendo los medios. Tengo que estar muy pendiente. Sería lo ideal. Bueno, ¿qué ha pasado el fin de semana? Cada uno tiene su información. También creo que hay que valorar el trabajo que hace cada medio. Está muy bien. ¿Qué ha pasado el fin de semana? Bueno, el día sábado tuvimos la denuncia de una situación de una motocicleta. Fue denunciada por un joven de 21 años. Esto habría sido entre la 0 y la 11. El mismo la había dejado estacionada en el patio de su casa. Esto es en Juliana Arruar, que al 2800 aproximadamente. Se trata de una motocicleta Sanela New 5, 70 centímetros cúbicos de color roja. Sí, la famosa Sanelita. ¿Cómo? La famosa Sanelita. Sí, sí. Así que estamos trabajando en ese tema. Y después tuvimos ayer la denuncia también de otro robo de moto. Fue denunciada anoche, 23 días aproximadamente. Sí. Habría sido entre las 21.30, 21.40, fue un lanzo muy breve, de calle Saavedra al 2100. Es una onda guau de color negra. El denunciante es un masculino que se hizo presente en el domicilio de un familiar. Y en el caso tiempo, personas conocidas sin violencia se las extrajeron. Estamos tratando de... estamos evaluando unas cámaras de un vecino, a ver si podemos recabar alguna mayor información. ¿Qué más pasó? Después, ayer domingo, alrededor de las 8 de la mañana, en ruta 9, kilómetro 140, carril Losario, Buenos Aires, se produjo el despiste y vuelco de un automóvil Chevrolet Spinning, en el cual circulaban un matrimonio y su hija menor de 15 años. Fue en el acceso a Varadero prácticamente, ¿no? Sí, cerca. A raíz del vuelco, la mina fue trasladada al hospital local, donde hicieron todos los estudios y diagnosticaron la iluminación del hombre. ¡Oh, qué bárbaro! Por suerte no hubo que lamentar ningún tipo de víctima. ¿Fue solamente el vuelco del auto, digamos, no estuvo involucrado otro vehículo? No, no, no hubo involucrado ningún otro vehículo. Ajá. ¿Había quedado entre dos alcantarillas el auto, puede ser? Sí, la verdad que la sacaron bastante barata. Sí, sí. Y después también el día sábado, dos despistes y lesionados, pero se lo comento por duda. Uno fue 1530 en el kilómetro 120, también en Carril Rosario, Buenos Aires, donde se despistó un BMW de color negro, llegado por un hombre de 76 años, acompañado por dos femeninas, todos oriundos del Gran Buenos Aires, y el otro, minutos anteriores, 1440, en el kilómetro 125, también en el mismo carril, un forcá de color negro, el cual era conducido por una señora de 61 años, que iba acompañada por un familiar de 23, también ambos oriundos de capital, no sufrieron lesiones en ninguno de los casos. Evidentemente el efecto de la lluvia, ¿no? Sí, no hay duda de que ha afectado la cinta fáltica que estaba mojada. El día domingo 2.20, se recibió un llamado telefónico 911, que en Araos y Paso, un masculino había demorado auto masculino, cuando se llega el personal policial, el mismo refiere que lo había demorado, en virtud que en momentos antes había intentado sustraerle un teléfono celular a una joven en San Martín, en Trabulnes y Paso. Bueno, a raíz de eso el personal policial procede a su traslado. Actualmente se encuentra alojado en esta dependencia, imputado por tentativa de robo. ¿Es cierto que la tomó de los brazos a la chica y hasta incluso le tapaba la boca para que no gritara? Sí, eso es lo que denunció. Pero bueno, alcanzó a pedir auxilio, el hombre se advirtió de esta situación y bueno, prestó colaboración y logró demorar. ¿Este sujeto tiene antecedentes, comisario? Está mencionado en otras causas, no sé si tiene antecedentes por delitos contra la propiedad. ¿Y de estas características del robo celular? No, lo que estamos tratando es corroborar si podría estar involucrado en los hechos que ha habido días atrás. A ver si podría tratarse de la misma persona o no. ¿Desde dónde la perseguía? ¿Se pudo saber? ¿O la sorprende directamente? La sorprende en San Martín y Bulnes, pero ¿de dónde? Fue sorprendida y en el lugar no sabe de dónde. No, no, se percató ella de que la viniera siguiendo. ¿Y fue el único hecho denunciado de estas características durante el fin de semana? Sí. ¿Qué más pasó? Después de ayer domingo, 19.30 horas, se ha reído un problema familiar que hubo en Casimiro de Arbada, el 133. Se procedió la presión de un joven de 18 años quien había intentado agredir a su mamá. Bueno, en el momento de reducirlo, agredió a un efectivo policial. Por tal motivo se lo trasladó a la dependencia. El mismo se encuentra alojado aquí por resistencia a la autoridad. O sea, tiene problemas de este tipo de situación con la familia. Creo que están tramitando para lograr internarlo en un lugar adecuado. Perdón, ¿es el mismo sujeto de la otra vez? Nunca estuvo democado aquí, así que no se haría nada. Tienen problemas de vieja lata la familia. Digo, ¿no es el sujeto que los vecinos lo quisieron linchar por la acusación del abuso a la menor? No, no. ¿No es el mismo? No, no. ¿Es otro? Sí. Es un chico que no tiene antecedentes penales, nada. Nada. Ajá. No, no. Solamente estos problemas de índole familiar. Que ya creo que la mamá hizo la denuncia en la comisaría de las mujeres para gestionar la internación. Qué bárbaro. ¿Qué más pasó, Méndez? Que hayamos instruido actuaciones, esto vale ahora. Bueno, quiero preguntarle algunas cuestiones. Primero, ¿es cierto que tuvieron un sujeto por aparentemente una causa de estafas por la venta de autos? Esto se inició el día miércoles. Nosotros procedimos al secuestro de un Chevrolet Sonic aquí en Varadero. El mismo tenía pedido el secuestro de Norma de Samoa. Bueno, a raíz de eso recibimos otra información de la persona que se estaría dedicando a la venta de vehículos, posiblemente de procedencia ilícita. Ajá. Así que iniciamos una investigación y nos llevó a la ciudad de San Pedro donde estaría residiendo momentáneamente. Acudimos a una cochería que está en calle La Base al 70. Bueno, al inspeccionar varios vehículos que estaban en el lugar, siempre se dio el secuestro de un volvario en Fox, que tenía pedido el secuestro del 21 de febrero de este año, borró automotor en La Matanza, y una volvario en Surán, que tenía pedido el secuestro del 19 de febrero también de este año, borró automotor de Morón. Ajá. Así que la persona esta fue aprendida, es un hombre de 30 años, oriundo de Bursaco, y bueno, quedó alojado en San Pedro. ¿Vive en San Pedro y venía a Varadero y guardaba los autos acá? Tiene familia en San Pedro, lo guardaba en San Pedro, y le vendió un auto a una persona de aquí de Varadero. O sea que a partir de esa venta es que ustedes pudieron seguir el hilo de la investigación, digamos. Se desprende la otra investigación, sí. Una parte lo vendía a 50.000 pesos los autos. Qué drama para la gente que compró los vehículos. Sí, pero Valdana, yo sí compro un auto modelo 2015 a 40.000 pesos. Y sí. Es de sospechar, Mende. Sí, sí. Y dígame, ¿usted recuerda que el otro día encontraron un Fiat Duna abandonado que era de Pilar? Sí. ¿Tiene alguna relación con esto? Y no se descarta, porque en forma contánea la persona que aprendimos en San Pedro dijo que es habitual el trabajo que hace él, y que en el Gran Buenos Aires esto que hicieron acá no es nada. Sí, sí. O sea que tampoco, digamos, se puede descartar lo de los robos de vehículos embaraderos, ¿no? Tampoco se descarta por eso. Comisario, el viernes por la tarde me comentaron que el personal policial tuvo que concurrir al sanatorio sindical porque aparentemente se había dado una situación allí con una persona que le reclamaba a los médicos por una situación de la que un familiar termina falleciendo. ¿Qué se sabe sobre esto? Bueno, cuando el personal policial llegó, esto fue 13.20, ya había calmado toda la situación, pero lo que reclamarían los familiares que no le habían avisado el fallecimiento de una mujer. que no le habían avisado a ellos, sí. Qué bárbaro, qué triste, pobre gente. ¿Tampoco manifestaron o se radicaron alguna denuncia o algo? No, 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 no. Y las dos últimas, lo que me dicen es que bueno, esta mañana estuvimos de recorrida aquí en la esquina de Burnes y Anchorena, rompieron el vidrio, intentaron llevarse la moto, después en una carnicería de Begrano y Carranza también rompieron los vidrios, en una tienda de San Martín al 2000, que es a la vuelta de la carnicería, también rompieron los vidrios. ¿Qué se sabe sobre esto? Tenemos llamado de los dos primeros llamados, el de la carnicería de Rodeo, que fue el sábado, 2 y 55 aproximadamente, fue el llamado, donde el vidrio está astillado, pero el propietario no va a radicar ningún tipo de denuncia, y ayer domingo, cerca de las 8 de la mañana, nos advierten del comercio que está en Burnes y en Anchorena, que estaba uno de los vidrios rotos, pero hasta el momento no se han acercado a radicar la denuncia. Ajá. Y lo otro, que también nos llegó aquí a la redacción, bueno, es el caso de esta joven que fue a denunciar lo del robo en la vivienda de Mitre y Lavalle, y que finalmente, bueno, pudimos encontrarle la mochila de oxígeno. Me puse a intervizar porque no me he levantado de aquí de la silla por atender a los medios, pero sí me comentó su móvilera. Bien. Méndez, y en estos momentos me acaban de decir que hubo un llamado por un robo en una financiera de calle San Martín. No, tengo novedades. Su personal está en el lugar en este momento. No, no, ya le digo no he escuchado nada porque estoy alejado de la voz. Ahí va nuestro móvil a San Martín entre Malavia y Santa María de Oro donde estaría ubicado esto, así que ahí vamos a ampliar un poco más esta noticia. Bueno, lo dejo para que siga su trabajo, le agradezco como siempre la gentileza de atendernos. Un abrazo, muchas gracias. La palabra del comisario Mario Méndez hablando con nosotros repasando los hechos que han ocurrido en las últimas horas aquí en la mañana de la radio. Claudia, ¿algo más desde ahí? Sí, agregar que también esto es fresquito, una denuncia también que se vino a presentar acá un hombre a la comisaría para denunciar que le robaron el auxilio de su vehículo. Ah, no te puedo hablar. ¿La rueda de auxilio? Sí, sí, sí. Así que seguramente estarán en estos momentos radicando la denuncia porque fue justo cuando entrábamos para hablar con el comisario. También tengo entendido que el fin de semana me parece que fue, ahora vamos a ver si tenemos más detalles, de que una chica fue mordida por un parro. Sí, me dijeron que esta mañana aparentemente abrió una denuncia, ¿no? Calle José María Paz puede ser. Sí, sí. Bueno, averigua algún dato más. Perfecto. Y lo dejamos para el próximo contacto, ¿te parece? Muy bien. Vuelvo con vos cuando nos llames otra vez. Muy bien. Gracias, Claudia. Hasta luego. Así, como todos los lunes desde la comisaría de Baradro repasando los hechos que han acontecido. enseñamos a ampliar esto de la financiera y en calle San Martín a ver qué es lo que pasó en que nos llegaba la información recién a la redacción. Nosotros ahora vamos a cerrar el móvil y vamos a las noticias. y Gottfried y Gracias.